Y es ella quien me abraza el alma cuando yo estoy roto y no puedo seguir Refleja en mi cara esa magia con esa dulzura que me hace sentir Y a veces caigo hasta el fondo y cuando no tengo fuerza ella me levanta Y si no fuera por ti, por tu verso y tu forma de vestir, tu silencio que me hace revivir Y en el tiempo y si no fuera por ti Si no fuera la alegría de tus besos en primavera, las historias de tus letras que envenena Con su juego de palabras si no fuera Quien dice que la vida a ti te enseña como debes de vivir Si no existe fórmula secreta que te haga ser feliz Y si no fuera por ti, por tu verso y tu forma de vestir, tu silencio que me hace revivir Y en el tiempo y si no fuera por ti Y si no fuera la alegría de tus besos en primavera, las historias de tus letras que envenena Con su juego de palabras si no fuera Y ella siempre será ella y por más que duela nunca se alejará de mí Y eres reina entre la reina, eres la flor más bella y de mi jardín Con su juego de palabras si no fuera por ti Con su juego de palabras si no fuera la alegría de tus besos en primavera, las historias de tus letras que envenena